Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Nos hemos trasladado frente a la legislatura de la ciudad de Córdoba, donde hay un grupo de vecinos con un reclamo muy puntual, esperando que los atienda algún legislador, seguramente Raúl, ustedes son de barrios de la cooperativa de viviendas ex cervecero. ¿Cuál es el reclamo puntual? El reclamo puntual que nosotros hace aproximadamente 5 años hemos firmado un convenio con el gobierno en la provincia de Córdoba, en este caso con el señor Pazerini, en la cual entraban 500 familias dentro de ese convenio. Hoy por hoy, dentro de esos terrenos... ¿Era para darles terrenos a familias? Era para edificarles viviendas. Hoy por hoy encontramos que hay una colectividad de bolivianos que han usurpado ese terreno de aproximadamente 150 familias. Y con el agravante que en Valle Industrial, a la altura de Santana, el 6.000, pasan el puente de las violetas, están haciendo un desalojo compulsivo y en ese mismo año tenemos 20 socios que en este momento, hoy por hoy, lo están desalojando. ¿Habían firmado algo con el gobierno en su momento? En su momento tenemos un acta de compromiso firmado con ellos y hasta el día de hoy nos hemos tenido ya puesta, con el agravante de que en los mismos terrenos una colectividad de bolivianos han usurpado... ¿Porque esperando entonces que los reciba alguien en la legislatura? Sí, pero más que ahí es que estamos esperando porque ya están la gente desalojada, que no le quepa la menor duda a cualquier gobierno, que si tenemos que tomar el ministerio, la casa de gobierno, la legislatura, y en este caso de última instancia vamos a ir a tomar nuestro terreno, estén esta gente usurpada. Lo único responsable que van a hacer en este momento es así que va a haber. Bien, Raúl, muchísimas gracias. Bueno, Labarto, entonces esta es la situación aquí frente a la legislatura con un centenar de personas manifestando.